La vida se mueve tan rápido, pero ¿lo está llevando a donde quiere ir? Puede pasar años buscando algo que no tiene solo para terminar donde no quiere estar. Al explorar lo que el mundo tiene que ofrecer, a menudo no encontramos nada. Sin embargo, su viaje a través de los giros y vueltas de este mundo no tiene por qué ponerlo en el camino del desánimo y la desesperación. Déjenme decirles cómo hacer el viaje de su vida. Es una aventura con Dios como su guía, donde descubrirán la paz, el propósito y el poder que han estado buscando. Es un viaje de bendición inimaginable. Y aquí está la parte asombrosa. Con Dios ya tienen todo lo que necesitan para el camino de la vida. No la mitad de lo que necesitan, ni mucho de lo que necesitan. Dios les ha dado todo lo que necesitan. Dios nunca tuvo la intención de que ustedes tropezaran en el transcurso de cada día y ciertamente tampoco que viajuen sin preparación hacia su futuro. Entonces, ¿a dónde quieren ir? Es hora de desempacar todo lo que Dios les ha dado. Descubra cómo ha sido equipado para este viaje y cómo puede vivir con confianza porque usted, mi amigo, tiene todo lo que necesita. Hola, soy David Yerenbayán. Hoy llegamos al final de la lista de cualidades del apóstol Pedro. Esenciales para que los creyentes crezcan en su madurez espiritual. Y Pedro ciertamente guardó lo mejor para el final. El amor. Hay alegría en su viaje cuando demuestran amor en su viaje. Compartir y cuidar de los que les rodean da calor y vitalidad a sus vidas, que es resultado de vivir una vida de amor abnegado, que es el título del mensaje de hoy. En unos momentos, veremos a Jesús como ejemplo de amor abnegado. Mientras muchos ven la crucifixión como la mayor muestra de amor de Cristo, vamos a retroceder en el tiempo y aprender de las acciones y enseñanzas de Cristo, la noche antes de su pasión. Es ahí, en el aposento alto, en donde Jesús da un ejemplo perdurable de amor abnegado. Así que viaje conmigo a través de los Estados Unidos y acompáñenme a la ciudad de Nueva York, muy por encima de Central Park, en el Upper Room del Jazz en el Lincoln Center, para mi serie, Todo lo que necesita. Ya sea que lo sepa o no, Dios le ha equipado con todo lo que necesita para desatar el poder de Dios sobre su vida. ¿Sorprendido? Permita que el Dr. Yeremaya le enseñe cómo es posible, en su nuevo libro, Todo lo que necesita. Su mensaje es simple. Aplique los ocho pasos esenciales a su fe, y su vida no volverá a ser la misma jamás. Todo lo que necesita es suyo por una donación de cualquier monto, en apoyo a este programa. Momento Decisivo también le ofrece un set completo, por una donación de 75 dólares o más, obtenga. El libro, Todo lo que necesita. La guía de estudio correspondiente, 10 mensajes de la serie en formato CD o DVD. Además, con cualquier pedido. Usted recibe en forma absolutamente gratuita, el exclusivo folleto, Todo lo que necesita. Con referencias bíblicas que le ayudarán a fortalecer su caminar cristiano. Para ordenar o para más información, conéctese a nuestro sitio web o llámenos a Momento Decisivo hoy. Gracias por acompañarnos en la serie Todo lo que necesita, en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el folleto Todo lo que necesita, con referencias bíblicas absolutamente gratis. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, con su mensaje, Amor Abnegado. ¿No anhelamos ejemplos de amor que sean genuinos? No solo amor teórico, sino amor expresado. No el superficial, del cine y televisión, sino el verdadero. Amor Abnegado. Amor bíblico. De Dios. Así que quisiera sugerir, si yo construyera el memorial para honrar, el autosacrificio, pondría otra placa en esa pared, y esta diría algo parecido a, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para mí, esa es la mejor declaración de amor abnegado que jamás leerán sobre alguien. Todo lo que he hablado con ustedes durante estas últimas sesiones se resume en esta gran frase. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el tipo de amor que es demostrado por lo que Jesucristo hizo, como muchos sabrán, tiene un nombre. Se llama Agape. Amor Agape. Déjenme decirles lo que Agape es. Hay muchas palabras en griego para amor, pero la suprema, la más sublime, es esta palabra. Agape significa amar a alguien independientemente de lo que puedan hacer por ustedes. Y no importa si no le responden o no le dan nada a cambio. Ustedes siguen amándolos. Obvio, no sabemos mucho sobre eso en nuestra cultura actual. Amamos a otros por lo que conseguimos de ellos. Y cuando dejan de dar lo que queremos de ellos, dejamos de amarlos. Y buscamos a alguien a quien amar. Así es como funciona nuestro mundo hoy. Pero esa no es la manera de Dios. Afortunadamente, Dios no nos ama así. No sería eso horrible. Te amo, David. Hasta tu próximo error. Periodos muy cortos de amor. ¿No es cierto? Pero Dios no nos ama así. Él nos ama. Porque su naturaleza es amar. Dios no solo ama. Dios es amor. Incluso el amor que podemos devolverle no es nuestro. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. No tengo amor que darle a Dios, a menos que Él me lo dé a mí. Así que lo que le devuelvo a Dios es lo que Él me dio en primer lugar. Obtuve mi amor de Él. Yo se lo devuelvo. Funciona así. Bien, Pedro, en este pasaje, insiste en que desarrollemos estas cualidades. Las hemos repasado una por una. Son como fichas de dominó que se tumban unas a otras. Y hemos llegado a la cualidad final y suprema. Y esa es amar como Cristo. Es la cualidad final en la lista de Pedro. Porque es la más importante en la lista de Pedro. Completa y da sentido a todo lo demás de lo que hemos estado hablando. Y si cultivan todas las cualidades del carácter y dejan el amor fuera, no funcionará. El amor es como la llave que va en medio que permite que todas las cualidades funcionen. Y es una lección tan importante que debemos comunicarle hoy a este mundo de odio e ira y malicia. Dios los ama. Como lo he dicho en otro libro, Él siempre los ama y siempre los amará. Y la mejor manera de entender cómo añadir amor a nuestro afecto fraternal es descubrir cómo amaba Jesús. ¿Quieren saber cómo obra Dios? Vean cómo Dios obra a través de Jesús. ¿Por qué Jesús es la imagen para nosotros de Dios? Si quieren saber qué hace Dios, cómo obra, qué piensa, quién es, estudian a Jesús. Y cuando estudian a Jesús, descubren cómo obra el amor de Dios. El lugar es el aposento alto. Era la última noche, antes de que Jesús fuera crucificado. Era la noche más conmovedora en la vida del hombre más poderoso. Y quiero darles unas ideas sobre el amor que realmente son relevantes. Mientras avanzamos en esta historia. Mientras añadimos a nuestra lista de virtudes esta cualidad final. Añadiendo a nuestra amorosa bondad, amor ágape. Primero, notemos que el amor orienta nuestra jornada toda la vida. El amor es la clave. Es el hilo fino que recorre nuestras vidas de principio a fin luego de ser cristianos. Escuchen Juan 13, 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por tres años, Jesús había guiado a estos hombres a través de Galilea y Judea y por todas las verdades de la Escritura. Él soportaría sus disputas, arrebatos y sus errores y su falta de fe. Él nutrió sus corazones y les mostró las grandes verdades que el mundo jamás escuchó. Ahora se acercaba a su muerte. Él va a resucitar y ascender de nuevo al cielo. Y el mismo amor que les entregó a ellos durante tres años. La Escritura dice, La Biblia dice que Él los amó durante todo el proceso, hasta el final. Él supo cómo soportar sus disputas también. ¿Lo sabían? A veces pensamos que si hacemos tal y tal cosa, Él nos va a dejar de amar. No, Dios no nos ama en base de lo que hacemos. ¿No sería una triste historia si el desempeño fuera la base del amor de Dios? Ya hemos dicho, eso negaría el significado del término agape. Agape es amar a alguien, a pesar de que tal vez nunca reciban nada a cambio. Es el tipo de amor demostrado en el pasaje de las Escrituras. Su amor es muy paciente. Siempre está guiándole hacia la madurez. Y como dije antes, si se equivocan, no pueden rendirse. Porque Dios aún está ahí instándoles, diciéndoles que Él los ama. Incluso si nunca, devuelven su amor a Él. ¿Cuántos saben que cuando no saben qué hacer, por lo general, la mejor respuesta es el amor? Al crecer en Jesús, su amor les ayuda a saber cómo actuar y qué hacer en cada situación. Y su amor les da el valor de servirle a Él. No sé ustedes, pero yo a veces me siento insuficiente para las exigencias de mi vida. No tengo forma de decirles cuántas veces en los últimos años, debido a las cosas que nos pasan, me encuentro de pie tras bastidores. Entonces, en un auditorio, en algún lugar, preguntándome, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? Con una sensación de incompetencia total por lo que estoy a punto de hacer. Algunos días, solo por el tipo de días que son, se sienten difíciles. Y es ahí cuando se apoyan en el amor de Cristo y lloran, Dios, mi corazón está tan abierto a ti. Por favor, ayúdame con este problema. Sé que me amas. Acepto tu amor. Y solo quiero decirte una palabra a ti hoy. Ayuda. Ayúdame. Les quiero recordar que antes de que Él llegara al aposento alto, los discípulos estaban en una discusión sobre cuál de ellos era el más importante. Recuerdan eso. No era cosa ligera. Era una discusión. Jesús está a punto de dar su vida por ellos. Y están discutiendo sobre cuál de ellos se va a sentar a su lado en el cielo. Uno de ellos era un traidor. Otro de ellos lo va a negar tres veces. Los soldados romanos en camino. La tortura se avecina. La ejecución inminente ante Él. Las despedidas y la terminación de su obra en la tierra. Y tanto que decir en tan poco tiempo. Y todas estas cosas confluyendo como meteoros en colisión. Si el amor de Jesús fallaba, todo se habría caído en pedazos. La Biblia dice que nos amó hasta el final. Los amó hasta el final a través de toda esa confusión y conmoción con las cosas que estaban a punto de suceder para la redención del mundo. Él nunca olvidó que mientras iba a morir por todo el mundo, había doce hombres sentados en la mesa con Él. A quienes amó por tres años. Y Él los amó hasta el final. Déjenme decirles esto. El amor dirige nuestro viaje en la vida. Donde sea que hayan empezado, que estén, o el tiempo que les quede, lo único que les ayudará a superar la mayoría de lo que estén atravesando es el amor. Sabiendo del amor de Dios por ustedes. Y de que, si han fallado, Él no deja de amarlos. Porque su amor no se basa en su desempeño. Su amor se basa en el desempeño de su Hijo, Jesucristo. ¿Cuántos creen que lo hizo súper bien? Así que, el amor es lo que orienta nuestra jornada toda la vida. Y en segundo lugar, el amor los motiva a servir a otras personas. Si leen este texto, esto es lo que dice. Sabiendo, Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No olviden la escena. ¿Qué hacían? ¿Discutían? Están discutiendo sobre cuál de ellos era el mayor en el reino. Y aquí está el Hijo del Dios viviente, que es el más grande. Toma una toalla y se la ciña a su cintura y toma un lebrillo lleno de agua. Se pone de rodillas y comienza a moverse a través de los discípulos, lavándoles los pies. Y uno por uno, los discípulos atónitos sintieron los dedos del Señor lavando sus pies, removiendo el lodo. Él secó cada pie a fondo. Aquel de cuyas sandalias no eran dignos de desatar, les lavó los pies. Y lo que demuestra quiénes somos como cristianos son las inexplicables cosas que hacemos. Porque tenemos esta cualidad de amor divino corriendo por nuestras venas espirituales. Hacemos cosas inexplicables. ¿Por qué harían eso? Solo hay una razón. Son seguidores de Cristo. Y el amor de Dios ha capturado su mente. Y cuando el amor de Dios les captura, descubren que es demasiado abundante solo para uno y tienen que derramarlo en la vida de otras personas. Una de las cosas más importantes sobre el amor en el Nuevo Testamento a veces es un sustantivo, pero en general es un verbo. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y saben qué es lo interesante de eso? Que no es una opción. No es una sugerencia. Es una orden. Alguien dice, es que mi esposa no me trata bien. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y saben qué pasa cuando empiezan a hacer eso? Lo que sea que piensen que no está bien con su cónyuge comenzará a enderezarse. No por algo que ella hizo, sino por algo que usted hace. Lo mejor que pueden hacer cuando tienen problemas maritales es averiguar exactamente cómo dice Dios que debo actuar y hacerlo, sea que algo bueno suceda o no. Y se sorprenderán de lo que Dios hace. Cuando el amor de Dios resuena en ustedes, se sentirán tan abrumados que querrán compartirlo con alguien más. como Jesús amó esa noche al derramar su acto de servicio a sus discípulos. Y luego, número tres, el amor imita al Señor Jesucristo. Demos un paso más. Cuando aprendemos a amar como Jesús, es porque hemos decidido seguir su ejemplo. O sea, vemos a Jesús hacerlo y queremos imitarlo. ¿Es eso lo correcto? Escuchen esto. Estas son sus palabras. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, no creo que Jesús se refiriera a que nos lavemos los pies unos a otros. Literalmente, hoy vivimos en otra cultura. En los días en que Jesús lavó los pies de sus discípulos, literalmente, caminaban por calles sucias. Y cuando llegaban a una casa, había un sirviente que venía y limpiaba los pies para que no ensuciaran el interior de la casa. Así que, el lavado de pies era un símbolo de un acto de abnegación. Jesús dijo, les he mostrado mi amor lavándoles los pies sucios a mis discípulos. Tomen esa ilustración y no se vergüencen de hacer algo en el nombre de Jesús que marque una diferencia en otros. En cuarto lugar, eleva la experiencia de la vida para nosotros. Sé que tienen que tomar esto por fe. Si nunca le han servido realmente al Señor, se están perdiendo la mayor bendición que jamás podrán tener aparte de su conversión. Esto es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Él no dijo, bienaventurados serán los que reciben. Aunque eso es cierto. No. Jesús dijo, si sabéis estas cosas acerca de sacrificar sus vidas por su deseo de mostrar el amor de Dios a otras personas, si saben estas cosas y las hacen, ustedes serán bendecidos. Esto es lo que encontré, más y más que cualquier otra cosa en mi vida. A veces, hago algo para ayudar a otra persona y vuelve a mí con una bendición que no esperaba, más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. No pueden servir más que Dios, como tampoco dar más que Dios. Cuanto más sirven, más los bendice Dios mientras sirven. Luego, número cinco, el amor autentifica nuestro discipulado. Esto es algo muy especial. El nuevo elemento es realmente importante. Si nunca lo han notado antes, necesitan escucharlo. Este amor del que hablamos hoy, de acuerdo con la Biblia, es el nivel más alto de amor en todo el mundo. Es tan diferente del concepto del Antiguo Testamento de amar al prójimo como a uno mismo. El amor de Jesús es amar a otros, no como se aman a sí mismos, sino como Jesús los ama. ¿Y cómo los ha amado Cristo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor de Jesús es tan diferente que cualquier otro amor que puedan imaginar. La Biblia dice que es la insignia del discipulado. ¿Sabían eso? En Juan 13 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesús. ¿Y qué dice el resto? Si tuvierais amor los unos con los otros. Así que, ¿cómo añadir diligentemente a su fe amor? Esto es lo primero que les quiero decir. Recuerden, en primer lugar, de nuevo, que son amados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nunca olviden de esto, porque si tratan de amar y no saben que el amor viene de Dios, van a fracasar. No pueden imitar el amor de Dios sin Dios. No pueden fabricar un amor que se parezca al amor de Dios. Recuerdo haber leído la historia de alguien que escribió un artículo sobre lo que notó de los cristianos y dijo, veo a estos cristianos y ellos ayudan a indigentes. Le ponen vendas a las personas que están heridas. Van al campo misionero. Ellos van a lugares difíciles para trabajar. Van a las prisiones. Y luego, un hombre que no era cristiano, sino un verdadero agnóstico, dijo, solía pensar que se podía ser tan buena persona sin Cristo tal como podría hacerla con él. Pero después de todos estos años estudiándolo, observo que los cristianos tienen algo que el resto de nosotros no y no hay forma alguna de hacer lo que ellos hacen sin tener lo que ellos tienen. Y eso es cierto. Lo que tenemos es nuestra relación con Dios. Si tratamos de hacer la obra de Dios sin una relación con Él, será todo un fracaso. Pero cuando aman a Dios y dejan que el amor de Dios y ha derramado en sus corazones les motive a servir a Dios, es una hermosura. Es algo maravilloso. Recuerden que son amados y no duden. Jamás lo cuestionen. Porque si cuestionan el amor de Dios por ustedes, nunca serán capaces de amar a alguien más. Número dos. Considere de nuevo sus relaciones personales. Llámenles por teléfono, escríbanles una carta, un texto, todo tipo de formas de decir que los aman. Y escuchen, no asuman que ellos lo saben. Asegúrense de eso. En lugar de preguntarse qué es lo que los demás tienen que ofrecerles, reimaginen sus relaciones y pregúntense qué hacer para ayudarlos. Luego, reorganicen sus prioridades. Creo que a veces no aman simplemente porque no está en sus mentes. no es prioridad. ¿Cómo hacer del amor una prioridad? Tal como con cualquier otra prioridad lo programan y dirán, ¿programarlo? ¿Amar a la gente? Esta es una forma. En sus calendarios o en sus listas dependientes, escriban Juan 13, 34 al 35, junto a todas sus tareas. Pregúntense, ¿cómo puedo amar como Jesús hoy? Después de todo, ese es su trabajo. Dirán, bueno, ¿por dónde empiezo? Pídale al Señor que les muestre. Coronen las cualidades de la vida con el amor de Jesucristo. Amigos y amigas, el mundo está tan sediento de ello. Las personas que los rodean están hambrientas de amor, sus familias, amigos, vecinos, sus hermanos y hermanas. Todos necesitan a alguien que les lave los pies y fortalezca su valor. Y cuando les cueste seguir los pasos de Jesús, recuerden esto, todo comienza con el amor de Jesús por ustedes. Él les dio todo lo que necesitan para que ustedes tuvieran todo lo necesario para las personas que esperan sus palabras de amor. El amor es la última cualidad que destaca Pedro. Quiero dejarlos con estas palabras de Primera de Juan. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo aman a Dios? Aman a Dios amando a la gente. ¿Cómo dicen Dios te amo? Lo dicen con sus palabras y luego lo muestran con sus obras. Para amar a Dios deben amar a los demás. Dirán, bueno, ¿no puedo orar y decirle que lo amo? Pudieran hacerlo, pero nunca sentirán la conexión real del amor que Dios quiere que tenga. Amén. Ok, vayan a buscar a alguien a quien amare. Amén. El Dr. Jeremaya regresará en un instante con un mensaje inspiracional más para concluir la programación de hoy. Después de esto, ya sea que lo sepa o no, Dios le ha equipado con todo lo que necesita para desatar el poder de Dios sobre su vida. ¿Sorprendido? Permita que el Dr. Jeremaya le enseñe cómo es posible en su nuevo libro Todo lo que necesita. Su mensaje es simple. Aplique los ocho pasos esenciales a su fe y su vida no volverá a ser la misma jamás. Todo lo que necesita es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Momento Decisivo también le ofrece un set completo. Por una donación de 75 dólares o más, obtenga el libro Todo lo que necesita. La guía de estudio correspondiente, 10 mensajes de la serie en formato CD o DVD. Además, con cualquier pedido. Usted recibe en forma absolutamente gratuita el exclusivo folleto Todo lo que necesita con referencias bíblicas que le ayudarán a fortalecer su caminar cristiano. Para ordenar o para más información, conéctese a nuestro sitio web o llámenos a Momento Decisivo hoy. Y ahora, con un mensaje final para la programación de hoy, con ustedes, el Dr. Yeremaya. Recuerde que tiene el poder, la promesa y el propósito de Dios como compañeros de viaje en el trayecto de vida. Pero hay alguien que necesita antes de poder experimentar el poder de Dios en su vida. Es Jesucristo. Me gustaría ayudarle en su primer paso, enviándole el folleto su mayor Momento Decisivo. Este recurso gratuito es suyo cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. En la próxima edición de Momento Decisivo. Pueden ir al cielo y solo ir al cielo o pueden ir al cielo en victoria porque han caminado con Dios, construido su vida y carácter, han sido serios en su fe cristiana y pueden entrar con las manos en alto. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Lo esperamos la próxima vez para otro mensaje de la serie Todo lo que necesita del Dr. Yeremaya aquí en Momento Decisivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!